El Espíritu del Señor está sobre usted y sobre mí. Escuchen, con una función, es que está claro en la Palabra de Dios que nos ungió con un fin, con un propósito para libertar. Está más claro. Y nosotros debemos cumplir con esa función, con ese propósito, porque ya estamos ungidos. El Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Estamos sobre nosotros. Y Él está esperando que lo activemos, porque su función es empoderar a la Iglesia. El poder de Él usarlo. Él quiere eso, porque el Reino del Cielo se extiende a través de nosotros y con el poder de Jesucristo. Y las señales y prodigios son un arma, una herramienta muy importante para poder alcanzar ese objetivo. Evangelizar. Evangelizar sin usar esa arma, sin haber una preparación en el área de guerra espiritual. No que no va a ser, no va a funcionar, pero no va a ser, no es que no va a funcionar, puede funcionar. Incluso muchas veces ha funcionado y de hecho me alcanzó, me alcanzó así, pero, pero es más efectiva si usáramos el poder del Señor. Las señales y prodigios que es muy importante. Esto es muy importante. Vamos hoy vamos a hacer un análisis de una liberación y créanme que ahí también le coloqué yo un anuncio ahí diciendo que que Iglesia despierta, despierta. Estamos siendo atacados por Satanás y los demonios fuertemente y más en los últimos tiempos, porque la venida de Jesús ya está aquí y pero la iglesia, desafortunadamente, muchas de las iglesias están pasivas, muy pasivas. Y es hora de despertar, es hora de despertar. Créanme que con todo lo que, con todas las liberaciones, con todas las cosas que ha habido en este ministerio, que están públicas en YouTube, Facebook, que son muchos y más la liberación que han hecho ustedes, muchos de ustedes, es para que el pueblo de Dios, en general, a nivel mundial, ya estuviera despierto, haciendo curso de liberación, echando fuera a los demonios, o sea, hubiera un tremendo ayudamiento. Créanme que, créanme que ya, ya para que ya estuviera eso. Pero aún así, siguen muchos incrédulos, muchos incrédulos. Pero hoy vamos a, pero hoy ustedes van a escuchar revelaciones en esta liberación que se hizo, que donde se va a explicar, donde van a ver ustedes, el por qué muchas iglesias, o muchos pastores, o incluso muchos que han hecho el curso de liberación, están pasivo, porque estamos siendo atacados, atacados, y no se han dado cuenta, se han atacado y no han pedido ayuda, o de pronto, sí, no se han dado cuenta, no se han dado cuenta, y es hora de despertar. Bueno, me gusta, en el libro de Corintios, en el capítulo 4, capítulo 4, en donde yo analizo mucho, bueno, la palabra de Dios, uno tiene que, uno analiza el pasaje, analiza lo que está pasando ahí, ve el texto, ve el contexto, hace un análisis de lo que está pasando ahí, y eso es, y es lo que Dios quiere transmitirnos en el pasado de nosotros, a través de su santo espíritu. Pero otra cosa que yo hago, es de analizar los personajes que están involucrados ahí, y uno de los personajes que yo analizo mucho, es el apóstol Pablo, lo analizo mucho, como Dios usó a este hombre tremendamente, y este hombre, pues, yo le dio tanta revelación al hombre que Dios, Dios a este hombre, que este hombre se hizo hasta matar, se hacía matar por Cristo, incluso se hizo matar por Cristo, y murió por Cristo, igual que los apóstoles, por este hombre, Dios lo usó grandemente, y este hombre tuvo muchos problemas ministeriales, no porque él pecó, sino porque encontraba mucha resistencia cuando él le creía, cuando él proclamaba a Cristo, y ustedes se dan cuenta que la mayoría de las cartas que él le hizo, que él hacía, era para solucionar problemas, pero toma de guerrido, y hay una parte, hubo un momento, en que encontró tantos problemas ahí, en esa iglesia, y gente envanecida, que él lanza una expresión aquí, en el capítulo, en el primer libro de Corintios, capítulo 1, perdón, en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, donde dice, porque el reino de Dios, no consiste, en palabras, sino, en poder, tremendo, ahí da una, tremenda, revelación, ahí mi hermano, digo revelación, porque, uno ha leído este pasaje, muchas veces, y ustedes, han leído este pasaje, pero, si analizamos esas palabras, y vemos, parte del contexto, de lo que está pasando ahí, vemos que, lo que dice ahí, es algo que, que nosotros, la iglesia, debemos, tener muy en cuenta, que, que el reino de Dios, no solamente consiste, en palabras, no solamente en palabras, en teología, en saber más, no, 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 no solamente consiste eso, sino también, en poder, en poder, o sea, que, son, dos cosas, diferentes, pero, deben ir unidas, palabras, y, respaldando, eso, con el poder, de Dios, que haya señales, y prodigios, en el, capítulo, en el versículo 19, no lo va a, solo a extender, no va a extenderlo mucho, pero quiero entrar, análisis, de esta liberación, que, que, que se hizo, en el versículo 19, dice, de ese mismo, capítulo, dice, pero iré a vos, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, escuchen, dice, y conoceré, no las palabras, sino el poder, de los que andan, envanecidos, y conoceré, no las palabras, no bla 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 bla, bla 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 bla, no, 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 sino el poder, de los que andan, envanecidos, él había un tremendo problema, que había ahí, y lo iba a solucionar, lógicamente, sea, no la parte que es él, pero él decía, yo voy a ir allá, si Dios quiere, y los conoceré, pero no la palabra de esa persona, sino el poder, de los que andan, envanecidos, quiero ver, que tanto poder, tienen ustedes, porque el reino de Dios, continúa, porque el reino de Dios, no es solamente, de palabras, sino de poder, entonces, mi hermano, una de las características, una de las características, de un cristiano, debe ser, que use el poder, o que fue enviado, el poder, cuando Juan Bautista, estaba preso, y le mandó a decir, con sus discípulos, a Jesucristo, que si era, era él, el que ha de venir, o esperaban a otro, Jesús, en ese momento, dice la palabra de Dios, sanó, van los cojos, sanó un poco gente ahí, y le dijo, ahora muéstrenle, a Juan, los cojos, caminan, los ciegos, ven, es una carretica, es un sello, un sello, de que la persona, es de Cristo, o ha sido enviado, y así, vuelta, vuelta, con Moisés, en el Antiguo Testamento, señor, yo no iré, que tienen, como le mostraré, yo que yo, tú me has enviado, que tienes en la mano, Moisés, ok, entonces, mi hermano, es importante, es importante, iglesia, usemos, usemos, nosotros, nosotros entre las palabras, si estudié teología, lógico, la palabra, yo la estudio todos los días, gracias, la gloria, la gloria de Cristo, y también sé que usted, pero prepárense, y usen el poder, usen el poder, usen el poder, porque ya se puede ver, y están ustedes, porque el Espíritu Santo de Dios, está en cada uno de ustedes, y él, y él está activo, él está activo, y no quiere usar, él aquí le dijo a Pablo, le dijo a gente, yo no suelto la palabra de ustedes, los envanecidos, que están orgullosos, que no sé qué, no sé qué, no, yo no quiero que hagan ustedes, como ustedes, dicen que están orgullosos, bueno, entonces, muéstrame el poder de ustedes, muéstrame el poder, no, no me hable de mí, por tanto, bla, 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 de Antiguo Testamento, que Moisés, muéstrame el poder, están agradecidos, orgullosos, muéstrame el poder, porque el reino de Dios, no solamente de palabra, sino de poder, hermanos, poder, señales y prodigios, muy importante, crecen, también esa pequeña reflexión, y entramos a analizar, este, esta liberación, que se hizo, hermanos, hay que usar el poder de Dios, el enemigo, el enemigo, se usa el poder de él, el enemigo, se usa el poder de él, y nosotros, debemos también, estar activos, usar todo eso, hermano, usar todo eso, para la gloria de Jesucristo, gloria a Dios, por este ministerio, gloria a Dios, saludos a la Magdalena, Angélica, pregonar libertad, a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a los hombres, a anunciar, wow, que Cristo libera, amén, 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 Jesús pagó, amén, mis hermanos, el Señor nos libera, Jesús pagó, todo, iglesia, pagó todo, cuando andamos en victoria, pagó, Él pagó ya, solo libera, wow, Jesús pagó, por eso debemos, usar todo esto, el Señor nos libertó, usarlo, hay tanta gente que sufre, y sufre a mi alrededor, mucha gente sufriendo alrededor, que en Jesús, hay esperanza, que Cristo nos ama, nos ama, con amor tremendo, si los pastores luchamos juntos, y en unión, este ha sido uno de los errores, porque hay mucha, hay mucha desunión, entregaríamos a las naciones, pero, gloria a Jesucristo, que Cristo montó este ministerio, mi hermano, créanme, mi hermano, que ustedes han agradecido con el Señor, que entregó este ministerio, mi hermano, y, para enseñar a su iglesia, para entrenar a su iglesia, en liberación, en guerra espiritual, mi hermano, yo quisiera de que, de que, de que todos ya estuvieran en liberación, todos los pastores y todo, pero hermano, pero, yo sé que va a llegar, porque el enemigo, también está atacando, el enemigo, los ataca a ellos, y, y no deja que este ministerio, a veces entre, porque no le conviene, porque sabe que si este ministerio, llega, este ministerio, entra a la, a la iglesia, la iglesia, arranca un tremendo avivamiento, y le van a hacer la guerra a él, y ellos no van a querer eso, lógico, no van a querer, porque no van a querer eso, entonces, es por eso, una razón es que, que el enemigo, eh, una razón es, porque, mucha gente no, no aguanta, no, no, no recibe este ministerio, o lo critica, eh, porque está siendo atacado, por ejemplo, el enemigo, el enemigo lo tienes agarrado, eh, pero si utiliza el consejo, mi hermano, todos ustedes, eh, entríanse bien en liberación, en guerra espiritual, hagan todos los cursos, porque en los cursos estos, eh, hay unas armas, que Dios nos ha revelado, nosotros, ya nosotros manejamos, ya un nivel, ya gracias a Dios, mucha revelación, y ya nosotros, ya podemos, hacer muchas cosas, que antes no sabíamos, cómo hacer, pero ya la hacemos, hermano, porque estamos manejando, ya lo que hay principados, gobernadores, ya estamos manejando, todo eso, es una forma tranquila, hermano, créame, créame, que los principados, gobernadores, de la cuesta demoníaca, ellos, conocen mucho la autoridad, conocen mucho la palabra de Dios, conocen bien, y saben que, que me dijo a mí uno de ellos, una vez, me dijo, estamos aquí, para recibir órdenes, nada para obedecer, así me dijo, y yo todo lo que le dije, le decía, lo hacía, lo hacía, claro, es que ellos saben, es que nosotros estamos, es que si no, si el cristiano, tuviera la realización, o sea, la conciencia de lo que, de lo que está en nosotros, que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo que estaba, dentro del cuerpo de Jesús, porque Jesús era humano, y siendo por el Cristo humano, y siendo por el Cristo Dios, el Señor Santo está en nosotros, nosotros, entonces, ellos saben, entonces, ellos obedecen, ellos obedecen, entonces, sin gritar, guau, 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 no, 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 tranquilo, en una forma tranquila, obedecen, tremendo, tremendo, bien hermano, vamos a analizar esta liberación, por favor, analicemos esta liberación, quiero que todos ustedes, vean esto, es una guerrera de Dios, que está pasando mucha tribulación, escuchenla, escuchenla, yo creo que la entrevisté enseguida, no me acuerdo la entrevisté enseguida, pero esta liberación, es interesante, escuchen por favor, gloria a Jesucristo, inscribanse en la escuela, inscribanse en la escuela, háganlo un curso, por favor, todo rápido, rápido, dame tu presencia, Jesús Nazaret, mi Dios, ahora, mi rey, tú vas a orar a otro hermano, a mí, mi rey, ahí estaba yo, tu nombre siempre se ha glorificado, Señor, orando, recuerde que, que es clave, cuando uno hace liberación, este análisis es para que usted venga, aprenda liberación, siempre, es clave, siempre, empezar la liberación, con oración, oración importante, porque hermano, mi rey, nuestro nombre, tu sangre, que Dios es el Señor, y sea uno más glorificado, tu nombre, Jesús, mi rey, esta carrera tuya, mi Dios, que es el nombre de mi rey, va a ser libre ahora, Señor, libre rey, para tu rico eres. Pueden subir un poco el volumen, porque de manera, creo que se escucha bajito. Bien, hermana, háblanos, háblanos, muy bien, bien, así de rapidez, cuéntenos, ya estamos en vivo, cuéntenos, qué es lo que pasa, así, porque hay que liberarse, ¿cómo se siente? Lo mío es que, siento como estancamiento, siento que no puedo seguir con, o sea, como cuando, quiero conversar con usted, a veces para contarle, así, cuando hago liberaciones, para reportar, siento como rechazo, como que no, digo, pues no merece la pena, y no, como el involucrarme, como lo hacía antes, no me deja, o sea, no puedo, es como, como decir, bueno, pues ya, en otra vez, y así, y es como, que luego entro a querer, hacer la conversación, y luego, pues, digo, mejor no, entonces, es algo así, cuando, quiero involucrarme al ministerio, me bloqueo, no sé, por ejemplo, tengo alguna duda, alguna, necesito información, y luego me bloqueo, no sé para qué llamar, no sé mejor, ni le llamo, ok, bien, bien, muy bien, y salud, ¿de salud? De salud, bien, gracias a Dios, lo que siento también, es, en cuanto a la oración, como, que, es mucho sueño, mucho sueño, mucha pesadez, pero oro, leo la palabra, y todo, pero a veces, es como que no retengo, ok, bien, bien, ven, porque tomamos más seguida, marcaré uno, hacerlo solo, hacerlo solo, ahí, ah, alza un poco la cara, para poderla, mira, bien, a ver, hacerlo solo, por favor, sigo en tu presencia, ya vieron, como estaba, esta hermana, eh, de salud estaba bien, pero, ella sentía, todo eso, lo que usted acaba, lo que usted acaba de escuchar, y yo sé que muchos de ustedes, es posible, que también estén, igual, situación, o peor, eh, cuando la persona, sienta esas cosas así, son síntomas, síntomas, es que el enemigo, eh, el enemigo, ataca, somos guerreros, somos guerreros, y, ustedes saben bien, que, en un campo de batalla, eh, el enemigo va a atacar, y uno va a sufrir, o unos van a caer, en campo de batalla, o sea, van a caer, porque es una, esto es una guerra, muchos van a caer, muchos van a caer, y, y van a ser afectados, no, otros van a ser heridos, la hermana, estaba, digamos, hablando, secularmente, había quedado, había estado un poco herida, un poco enemigo, o sea, había logrado, afectarla, ya, y, y, por eso es necesario, nosotros siempre, lo que es, la, la, buscar la ayuda, con otro hermano, otro guerrero, otro que tenga, en cambio de batalla, para poderlo, dar el hombro, y, y ayudarlo, ayudarlo, en este caso, eh, ella me dijo a mí, y, con mucho gusto, lo hice, eh, porque hemos estado, tenemos el fin ese, de hacernos, casi siempre, los que estamos, coordinadores, los que estamos, en la directiva, de este ministerio, eh, escaneo, 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 porque el enemigo, somos cabeza, ok, sigamos. Santo de Israel, grande y poderoso de tu, Espíritu Santo de Dios, que tu es el poder guía, que tu, que nos aquí lleva, a hacer todo esto, Señor, estamos, sentimos, santos en vano, Rey, si otro puse de aquí, para que la gente conozca, sino la verdad, mucha gente, y no sepa, que tú, y te alunico, vamos adelante un poco aquí, estaba orando, y que el enemigo está bien, cuando usted piensen en liberaciones, o te piensen en liberaciones, así por teléfono, o personalmente, miren siempre, ojo abierto, y analicen bien, la, los movimientos, del rostro, o del cuerpo, si es posible, ok, para buscar los síntomas, los signos, en donde aparece, el demonio ya, manifestado, esto es muy importante, ok, cuando uno hace liberación, muy importante, a ti te hablo, está haciendo muchas cosas, a esta mujer, para que te lo reconozco, continúe, en el ministerio, ese es el trabajo tuyo, pues tú haces una preguntita, ¿a ti alguien te envió? ¿te envió alguna brujería, un burro, por eso alguien te envió? miren las presiones de la cara, ¿alguien te envió a ti, a eso? escúcheme bien, vas a responder todo rápido, yo aquí no estoy con tu, para perder el tiempo en absoluto, tengo muchos trabajos para hacer, ¿entiendes eso? tú sabes bien, que yo únicamente, hago únicamente, lo que diga, una mala palabra de Dios, una mala palabra de Dios, estamos ante Jesús, en este momento, estamos ante el rey, en este momento, vamos a verte caso, ok, te hago la pregunta, ¿a ti alguien te envió, a esta mujer, a pararla? sí, ¿quién te envió? hay muchos satanistas aliados, ¿cuál es el principal de ellos, cuál es el que manda entre ellos, más que más poderosos de ellos? soy estupor, tú eres estupor, tú eres un demonio, ¿correcto? estupor, tú eres el demonio más poderoso, que está en esta mujer, el más alto rango eres tú, lo sustentas, ante el trono de Jehová Dios, que es la verdad, bien estupor, estupor, ¿cuál es el nombre, del satanista, el principal demonio, el de personas satanistas, que está en esa región, que te mandó, el principal, el que manda ahí, ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre de él, rápido? Titani, ¿cómo? Titani, Titani, él es un ser humano, ¿correcto? Es un brujo, es un demonio, ok, pero te hago la pregunta, ¿a ti te envió, te enviaron por brujería, te enviaron por brujería, o te envió, otro demonio, ¿qué pasó ahí? ¿tú cómo fue este enviado? ¿me dijiste que había satanistas, que estaban enviados satanistas? ¿cuál es el jefe de eso? lo que, esto está tratando de ubicar ahí, y eso siempre ustedes traten, de que, la persona sea, realmente, tú antes liberada, liberada, y, y buscar, el, de menos más alto rango, o el, manda todo ahí, si hay incluso brujos, buscarlo a él, para acabar, por todo esto, ¿por qué? con relación al brujo, porque, están haciendo mucha brujería, mucha brujería, y la persona, queda libre del demonio de brujería, que fue enviado, pero aquella persona, que le envió la brujería, que es un ser humano, va a enviarle otra vez, más brujería, porque ese es el trabajo de él, son agentes, agentes de satanás, enviarle, enviarle más brujería a usted, entonces, entramos en un jueguito, donde yo saco el demonio, que está ahí, queda libre, a los dos días, otra vez la persona, liberación, porque otra vez, le enviaron otra brujería, y a otro demonio de brujería, entonces, entra un jueguito ahí, entonces, lo que tratamos nosotros, de una, de una, que el demonio, que aquel ser humano, el brujo, nunca, jamás, le envíe, más brujería, a esta persona, nunca jamás, nunca jamás, entonces, Dios a nosotros, nos ha revelado, cómo hacer eso, esto es muy, pero muy importante, manejarlo, muy importante, así que, por eso le digo a ustedes, por favor, entrérense en liberación, en nosotros, haga los cursos, haga los cursos, porque es muy importante, manejar esto, hasta esta parte, porque estaba pasando eso, entonces, yo estoy tratando, como esta es una hermana, muy clave en el ministerio, y entonces, necesitábamos, necesitábamos acabar de raíz, todo ese rollo, todo ese rollo, de raíz, entonces, sigamos aquí, ahí está yo, si no le preguntas, ahí está el demonio, el demonio más alto rango, que está en ella, es estupor, el que está ahí, es estupor, el más alto rango, pero no solamente, ahora ese, yo voy ahora, vamos ahora, más allá, al, del demonio más alto rango, que te pone metido, o ser humano, demonio, burujería, por lo que sea, esto es muy importante, hermano, ya pasamos, a otra etapa, sigamos aquí, por favor, es un demonio, porque hablo de seres humanos, satanista, no, rápido, responde rápido, el nombre de Jesús, civiles, como, civiles, civiles, es el demonio, es el ser humano, correcto, principado, al principado, ok, el principado, el desarrollo de civiles, ok, bien, escuchen bien, es tu porro, saca, todo lo demonio, que tú tienes colocado, en esta puerta, dime, entonces, el de más alto rango, o digamos, el que está acá, para que dice, que, el que mandaba, era, era un principado, entonces, el principado, ahora escuchen bien, ustedes de iglesia, ustedes, ustedes, ustedes que están, con nosotros, en liberación, en guerra espiritual, en los cursos, o van a estar en los cursos, escuchen bien, eh, ya se detectó, que el que, o digamos, escuchen bien esto, lo que quiero decir es esto, los principados, gobernadores, la mayoría, no, ya saben, de ustedes y nosotros, y ellos, y ellos, no les conviene, de que este ministerio, siga avanzando, y ellos, van a atacar, van a enviar, y van a enviar, sacan un demonio, ellos envían otro demonio, así sencillo, incluso, hemos encontrado, que a veces, el principado, es totalmente vencido, pero colocan, otro principado, hay otro relevo, un relevo enseguida, sale el sucesor de él, o otro principado, y toma el lugar de él, entonces, son cosas, que nosotros debemos manejar, muy bien, pero si, cuando nosotros manejamos, estas cosas, ya a esas alturas, usted, hay que estar bien preparado, para esto, por eso, le digo a ustedes, prepárense, prepárense, para que manejen, todos estos niveles, no se ponga usted, recién convertido, mucho menos recién convertido, no sabe mucho de liberación, usted enseguida, a llamar a un principado, porque usted no sabe, no sabe muchas cosas, contrario, es peligroso, entonces, prepárense, la preparación, es muy importante, la fe, la fe, es muy importante, o sea, que la fe, viene por oír, oír la palabra de Dios, por aprender, ahí aumenta la fe, entonces, es muy importante esto, hermano, por favor, haga, por eso, prepárense, entonces, ya yo conseguí aquí, al de más alto rango, al tab, todo, todo rápido, y se presenta, en el nombre de Jesús, de inmediato, el principado, se abrió de ahí, en el nombre de Jesús, de inmediato, entonces, que hice yo ahí, en este momento, el demonio estupor, como estaba ahí, que rápida, en el nombre de Jesús, todos sus demonios, que están ahí, los sacaran, todo, de ella, de ella, para que esta mujer, quede libre enseguida, ok, libre, y dejé el demonio estupor ahí, mientras llamaba al demonio, al demonio, aquel, el principado, que era Cibeles, tremendo, escuchen, escuchen bien, esta liberación interesante, y aquí hay mucha enseñanza, mucha enseñanza, iglesia, queremos iglesia, con esto, que el pueblo de Dios, despierte, queremos que Dios, quiere, con estas liberaciones, con estas revelaciones, no para vanagloria, de Roir Muñoz, ni de Cristo libera, no, es que el pueblo de Dios, despierte, el pueblo de Dios, despierte, Cristo, está vivo, más que vivo, el vencido, el vencido, en la cruz del Calvario, el rey, y está en nosotros, y nosotros debemos, prepararnos, y el, a través de nosotros, hace todo esto, sin tener miedo, a Satanás, ni nada, nada en el cuento, nada en ese rollo, pero él, quiere que su iglesia, despierte, que así como la iglesia, despertó, en la época de libros, los hechos, igual también, ahora lo haga, es lo que quiere él, por eso montó este ministerio, y por eso quiere que usted, se entrene, en guerra espiritual, necesitamos que, él también quiere que usted, promueva este ministerio, avise a la gente, hagan conferencia de liberación, escuela de liberación, inviten factores, él quiere, el señor quiere eso de nosotros, de usted y de mí, así que hermano, este es el objetivo, este es el objetivo, aquí no es para, montar un show, una liberación así de mano, vamos más allá, hay que buscar, hay que ver, que es lo que Dios, realmente, quiere, buscar, de usted y de mí, ok, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, olvidemos que, en el que te paga la liberación, hay liberación, liberación fue bonita, mira, la persona, quedó libre, que el principal apareció, y obedeció a todas las cosas, no, 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 eso es, eso es apenas el comienzo, necesitamos que usted, y la iglesia en general, abra los ojos, abra los ojos, y despierte, y actúe, tome acción, Pedro, me ama, sí señor, te amo, Pedro, me ama, sí señor, sí señor, no, pero, pero, frutos, frutos, me amas, frutos, hechos, toma acción, vamos, a liberar, sencillo, sencillo, sigamos hermanos, sigamos aquí, Tiveles, como se llama, de inmediato, Tiveles, ya estás ahí, ¿quién eres tú, Tiveles? soy la santa muerte, no entiendo, a ver, me diga que eres el principado de esa región, eres el principado, la santa muerte de esa región, ¿qué región es esa? España, ¿y tú eres el principado de qué? ¿qué región eres tú? Escúchame bien, aquí vas a hablar la verdad, estamos filtrando de Jehová, Dios, mi señor Jesucristo, en este momento, ¿ok? y yo tampoco estoy aquí, para perder el tiempo aquí, que voy a mentir aquí, cualquier cosa, ¿ok? ¿está claro eso? ¿está claro? ¿ok? ¿eres tú, supuestamente, es la santa muerte, el principado de esa región, la santa muerte? Supuestamente. Aquí recibo el nombre de Civeles. Oh, ahí recibe ese nombre de Civeles, ok, ok, ahora entiendo, ya entiendo, sí, pues, la muerte, creo que manda, la que tenía allá en México, no en España, era el mismo, pero ahí manda, ahí tienes el nombre de Civeles, ok, Civeles, Civeles, ¿por qué enviaste demonios a esta mujer? Escuchen. Está debatiendo, está debatiendo mucho, es imparable. Ok, bien, Civeles, Civeles, de este momento, en el nombre de Jesús, para, atacarme a esta mujer, ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? Saca el demonio de estupor a esta mujer, en el nombre de Jesús, todo lo que ha colocado a esta mujer, todo lo que ha colocado a esta mujer, todo lo que ha sacado ahí, de inmediato. Entonces, se dieron cuenta que, el, el espíritu de ese, que se llama, Civeles, 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 se hace llamar también, la Santa Muerte, Santa Muerte, por eso yo le pregunté, pero, porque uno sabe que la Santa Muerte, opera mucho lo que es en México, desafortunadamente, así es, México, pero él aclaró que es el mismo, que allá le dicen, Santa Muerte, pero aquí le dicen, Civeles, tremendo, bien, dice la pregunta, que por qué está atacando a esta hermana, y que dijo, porque esta mujer, está debatiendo, o sea, está, haciendo liberación, guerreando, entiende mi hermano, que por eso él, le envía, lo ataca, de hecho, nosotros sabemos eso, por eso nosotros tenemos una clase, tenemos una clase, que es, incluso una clase, y el libro, que saqué tan importante, que saqué el libro, de, aquí está el libro, tengo aquí la mano, de este, como contra, como destruir, los contra ataques demoníacos, ok, pero eso lo sacamos del libro ya, por qué, porque es que, tenemos que destruir todo eso, todo eso, saberlo, saberlo, y, la importancia de esto, entonces, tenemos aquí otros muchos libros, aprovecho que, aprovecho de esto, que, tenemos muchos libros, oraciones, por eso, de guerra espiritual, que entonces, ustedes lo, son herramientas, tremendas, tremendas, para que usted, se entrene, en liberación, y tenemos los cursos, tenemos ya 28 libros, hermanos, esta es la primera vez, en la historia, bueno, que yo conozca, que hayan sacado una, que se ha sacado una, biblioteca, una enciclopedia, de guerra espiritual, ya está disponible, son 28 libros, para que usted entrene en liberación, aparte de la escuela, en la escuela, tenemos los cursos ahí, en la escuela, en la escuela hay 48 clases, así que, entrenece por favor, porque el enemigo, si usted está en liberación, usted está bajo el enfoque, del enemigo, y tiene que usted estar preparado, para todo esto, ok, por eso la importancia, de esta, de esta análisis, que hice hoy, estamos haciendo hoy, sigamos, y como son demonios, altos, bajo rango, todo que son enviados, para dentro del abismo, de inmediato, del nombre de Jesús, sácalos de ella, también de sus finanzas, de su dinero, ok, las finanzas, también se las restauran, esta mujer, en el nombre de Jesús, todo ya, de inmediato, en el nombre de Jesús, si usted que está en liberación, recuerden también, cuando haga liberación, también enfóquese, que sean restauradas, las finanzas, ok, porque el enemigo, créame que el enemigo, ataca el cuerpo, y también el hogar, y todo, pero también las finanzas, la plata, el dinero, porque lo quiere ser, lo quiere ser caro, lo quiere usted debilitar, y, hasta lo mandan, a atracadores, o que le dañen a usted, su computador, su televisor, para que usted gaste dinero, le hacen la vida, de cuadrito, en el trabajo, para que usted renuncie, pierda el empleo, o sea, la plata, la plata, la plata a usted, no le rinde, a usted, o incluso, usted se mete en deudas, cuando usted ve, está metido más en deuda, hasta decir, está el cuello, que no puede hacer, no puede hacer nada, entonces, son obras del enemigo, por favor, no caigan en la trampa, prepárense, mi hermano, yo no sé cómo, yo no sé cómo mal decirle, a todos ustedes, que se preparen, en liberación, en guerra espiritual, prepárense y despierten, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis hermanos, y yo no quiero, que todos ustedes sigan sufriendo, tantas cosas que hay, el enemigo atacando, atacando, y ustedes ahí, por eso, está, está, por eso, está este ministerio, para prepararlo, usted, para que usted prepare, prepare, la mejor inversión, que puede hacer usted, en toda su vida, aparte de que no sea escrito, es, prepararse, en guerra espiritual, créame, que es importante eso, prepárese, prepárese, usted puede decir, no que no tengo dinero, olvídese lo cuento, eso es puro mentira, el diablo ahí ya, prepárese, 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 por favor, todos, 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 de inmediato, todo lo que ha robado, esta mujer, se va a hacer restaurar, ok, multiplicado, por 100, de inmediato, en el nombre de Jesús, está claro eso, esto es una hija de Dios, no es cualquier mujer, es una guerrera, de inmediato, en el nombre de Jesús, de inmediato, todo, 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 todas las estaduras, son quizás todo esclavita esclavitud es quitada todo en el nombre de jesús y rápido rápido el tiempo que el tiempo que saca todo hay todo y de trabajándole también la finanza esta mujer estamos le paguen lo que corresponden lo que ha robado muestra desapareció el dinero también se lo devuelve en el nombre de jesús todo se lo hace a ver todo material todo espiritual todo se lo va sobre salud todo a esta mujer en el número de todo cristo pagó preso de sangre la libertad de la hija de dios o de ninguna esclavitud un hijo de dios en absoluto también quita todo lo de muro que ha colocado a los pastores para que no crean este ministerio este ministerio va a entrar en ahí en españa con fuerza así que en el nombre de jesús quita todos los demonios que ha colocado allá de buena incredulidad de duda de engaño a los pastores a los ministros de esa región en el nombre de jesús cristo todo va a empezar el ayudamiento ahí en españa en el nombre de jesús de inmediato todo rápido todo quítales todas las ataduras que lo que ha colocado muere todas las ataduras que lo que ha todo esclavitud esta mujer es inocente la esclavitud la cárcel la tortura para los culpables esta mujer no es culpable cristo se hizo culpable estamos inocentes que trae todo esta mujer liberio lo que sea el demonio de la muerte en el nombre de jesucristo todo tengo a muchos atados tengo a muchos atados tengo a muchos atados empiezan y se van a muchos quienes muchos ministros comienzan con mucho ánimo y luego se van comienzan en que hay que estudiar que en el ministerio en cristo libera si ok esa información que tú acabas de decir es muy valiosa vas a quitarle todo lo demonio que ha colocado suministro de mieto en el nombre de jesús está claro eso tiberio todos están oyendo lo que dijo ese principado de que le han colocado espíritus demoníacos a lo que están estudiando liberación guerra espiritual que muchos empiezan y es cierto eso lo hemos visto muchos empiezan y luego se van tremendo tremendo son obras del enemigo eso por el digo por el digo todo iglesia despierten incluso ustedes que están en liberación despierten ojo abran abran los ojos tremendo que las quitas que las colocado los cristianos para que incluso no crean este ministerio en el nombre de jesús los ataco mucho es tu función tienen temores no pueden avanzar todo se les dificulta todo eso que tú acabas de decir quítaselo a ellos en el nombre de jesús se ha colocado demonios a esos de dificultad de temor todo eso lo has colocado todo a todos sus ministros que empezaron el ministerio cristo libera ahí en españa y tú lo has colocado cosas para que no continúe quítale todo su demonio en el nombre de jesús de inmediato a todos ellos está claro eso a todos ellos y la orden es para todo principado gobernadores de las tinieblas de ahí de españa en esa región en el nombre de jesús a todos incluido a todos los pactos los gobernadores principados de todo el país de españa de todo españa sé que me están escuchando todo leen la orden a todos ellos en el nombre de jesús cristo este ministerio va a entrar en toda españa así que en el nombre de jesús jesús quiten todos los demonios que han colocado ahí todos los demonios de ahí incluyen las redes sociales están en el puesto de muero para que no entren ahí en las redes sociales en facebook todo tienen todos los demonios en confusión de engaño de mentira en el nombre de jesús de inmediato las puertas son abiertas para este ministerio hay en españa en todos los pastores incluido al pastor donde esta mujer antes se congregaba en el nombre de jesús la atacaba fuerte como la atacaba fuerte yo lo usaba explícate yo usaba el pastor para que la atacara mmm el pastor el pastor donde ella subía donde ella estaba antes si ok sácale todos los demonios que colocaste en el pastor también en el nombre de jesús y en toda su familia pastoral en todos los líderes ahí sácalos todos va a llegar a la luz va a llegar a la luz la verdad a ese pastor en el nombre de jesús todo acabo de escuchar lo que dijo el espíritu demoniaco ahí resulta que esta hermana estaba en una iglesia y ella hacía liberación acá con nosotros pero allá le prohibieron que hiciera muchos se la montaron o sea que que no hiciera que no hiciera liberación nada tanto fue que 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 tuvo que salir ella de ahí salir de ahí yo le digo a usted que salgan pero en este caso eh creo que ellos le dijeron que que decidiera si con ellos o con nosotros ella pues ella decidió con la verdad bueno yo sigo la verdad estoy en liberación ayudando a la gente pues tengo que seguir entonces eso es lo que pasó ahora el espíritu demoniaco el principado de esa región usted consigue un principado aprovechen por favor a que úsenlo porque yo van a obedecer para que haga todos los todo lo que quieran que nosotros hagamos lógicamente pedirle cosas con referente al reino de dios y sobre todo que entre este ministerio entre eso es la clave porque este ministerio entra en una iglesia y la cosa cambia a favor del reino de dios por supuesto y entonces y ahora el espíritu demoniaco está diciendo ahí que él usaba el pastor y a todo el mundo eso es de ahí eso es de ahí eso lo hemos visto muchas veces pero yo quiero que usted usted despierte despierte y ve la realidad esta esto está sucediendo actualmente cuando usted encuentra oposición o crítica contra este ministerio no es obra del ser humano es el enemigo el enemigo usando a la gente ya son demonios sencillos son demonios crean o no crean son demonios porque este ministerio es de nuestro señor jesucristo desde ahí el enemigo no quiere eso entonces ahí aproveche enseguida como encuentra no así que tal digo que usted le diga el demonio quita todo lo que tú has colocado quítale todos esos dos pastores quítale también de la de los líderes en el nombre de jesús todos los demonios que han colocado a ellos ok entonces eso hay que hacerlo usted también hágalo con usted si usted está en nivel este nivel de liberación este hágalo así por favor trate usted de hacerle darle orden que quede todo bien para el reino de dios todo siempre con relación al reino de dios ok y hágalo tranquilamente sin tanto tanta gritería tranquilo tranquilo porque ellos obedecen y la autoridad somos nosotros en cristo jesús y ellos obedecen ellos obedecen que ellos conocen en el nombre de jesús rápidos saca saca todo todo esta mujer saca todo esta mujer todo todo esta hija de todo saca todo rápido que vamos a encargarnos apenas apenas comenzamos ahora vamos a vamos a se va a limpiar todo hay españa todos esos demonios ahí que están ubicados con lo que son tuyos no cuánto faltaba más para limpiar esta mujer cuánto falta más te acabaste o que falta que falta en sus alumnos porque huyen huyen cuando ella le está a clases de liberación huyen huyen ok 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 saca todos esos demonios a todos esos alumnos ya saben cuando usted que andó clase de liberación y los alumnos huyen se van que le han colocado ya demonios de de miedo de huida así que hermanos aquí en esta liberación hay mucha revelación yo no lo sabía pero con el cuyato hermano esto es un rollo mi hermano esto es un rollo y real y es real es real es real sigamos ahí por favor todo lo que todo lo que se retienen del ministerio en el nombre de jesús todo en el nombre de jesús todo todo van a volver a entrenarse en guerra espiritual todos van a volver en el nombre de jesús todos ya que ya los he sacado saca de todos los demonios que le han colocado a los estudiantes para que no para que no sigan aquí ok los sustentas tú ante todo de jubá dios que dice la verdad bien saca de todos los demonios que le colocaste ante el pastor para que esta mujer no sé para que tú le puse la vida y cuadrito a esta mujer para que no siguiera ministrando ok saca de todos los demonios que le han colocado los pastores hay en españa a los ministros incluso líderes hay para que no crean este ministerio eso deshácelo está claro eso en el nombre de jesús tú eres el principal de esa región ahí a lo todo todos saca todos los demonios ahí este ministro va a entrar ahí en todas partes en el nombre de jesús todo ahí Sobre la sangre de Jesús suficiente Este es hija de Dios Cristo Son más que vencedores en Jesús de Nazaret Y conocerán la verdad Y la verdad te hará libre Santo Totalmente pastora Así es Esta es la verdad Esta es la verdad Ahí en estas liberaciones Es importante Usted que está en liberación O va a estar en liberación Cuando llegue a este punto Ya de De aprendizaje Procure hacer la liberación Como siempre En calma Tranquilo Y cuando Y si encuentra un demonio así Principado o alto rango Use más tranquilidad Para que Más paciencia Para que el señor Que le revele Que lo que O le diga a usted Que cosa Decirle al demonio principado Que haga Ok Y usted con calma Ok Porque el principado En este caso Estamos haciendo Me demoré en esa liberación Porque estudiando Yo puedo darle rapidez Sacado Y sacaba el cuento Ya Pero no Con calma Para sacarle Todos los demonios O toda la información Posible Para que Tanto esta mujer Sae libre Sae libre Como los estudiantes Que tienen Para enseñanza Liberación Para que Sae libre También los pastores Que le colocaron Demonios a ella Que no dejaban Que ella Estudiara O sea Todo lo más Pueda usted Saca la información Y ellos Los demonios Principados Obedecen Obedecen Así que usted Tómese paciencia Y aunque se gaste Yo me gaste Una hora total En esta liberación Pero Necesario Necesario ¿Por qué? Porque Hicimos un barrido Tremendo ahí En toda España En todo Y usted está Escuchando esto Pero eso es importante Esto Así que Lo hágalo Con Calmita Con calmita Ok Aquí me pregunta Una hermana Ana Rosa ¿Puedo seguir en donde Me congrego? Si hago el curso Con ustedes ¿Cuánto cuesta Los 28 libros? Cuando ustedes Hacen los cursos Con nosotros Recuerden que Este ministerio Es para la iglesia Es para ustedes Para los pastores Este ministerio Es para eso Este ministerio No es algo Para hacer división Es para ellos Claro que hay unos Que lo toman Como Como Ven como enemigo Pero no ¿Cuál enemigo? Contra eso Estamos regalando Esta información A los pastores Que hagan todo Entonces Si usted puede Continuar Estudiando En su iglesia Lógico No va a salir de ahí Bueno si lo saquen La sacan de usted Pues ni modo Pero usted Sigue ahí Y los libros Los libros Aquí en En la página Mía de internet Ahí están los precios De los libros O se van a Amazon Están los precios De los libros Son Lo que voy a decir Usted Todo el paquete De todos los 28 libros Todo el paquete De los libros Que es una enciclopedia Entera que tenemos nosotros En dólares Puesto aquí en Estados Unidos Salen 300 dólares Todos los 28 Ok Si fuera de otro país Y la cosa es diferente Con Amazon Amazon tiene envío gratis Usted puede pedirlo por Amazon En México O en otros países Y el envío gratis O sea Un poquito más económico Ok Pero están todos los libros Todo el paquete Todo completo Bien Le quise adelantar Esta hermana Que hizo la pregunta Sigamos aquí por favor Cristo la verdad Cristo venció En la cruz del calvario Nos hizo totalmente libres Arruina Fuera Si sacas ruina Saca todo miseria Saca toda escasez De dinero Todo Y aparta Saca todo esa ruina Entonces Le vas a devolver Lo que la ha robado Multiplicado por 100 Es más Por ejemplo Si la ha robado A esta mujer O esta mujer Se ha dejado ganar Por culpa tuya Escuchen esto Lo que yo le Le ordené al demonio Esto lo estamos haciendo Con base a la palabra De Dios Ok Y que es de ahí Ustedes saben que si El enemigo Le ha robado mucho Al cristiano A usted Dice a mí No robó mucho No robó mucho También parte de dinero Nos ha robado Nos ha robado Aparte de otras cosas más Salud Todo Nos ha robado Nos ha robado En la parte financiera Entonces Usted Agente de liberación Como agente de liberador En nombre de Jesús También ordenale al demonio Que le devuelva Que le restituya Que la persona Le ha robado En la parte financiera Y multiplicado por 100 Si Tiene que pagar Y devolver Con intereses Que usted Hágalo hermano Yo lo hago Por decir algo 10 mil euros Le vas a entregar A esta mujer 100 mil euros O sea Y multiplicado por 100 Que se lo va a devolver A esta mujer En el nombre de Jesús Todo por 100 Eso incluye intereses En el nombre de Jesús Si esta mujer Le paga un trabajo Poquita Por decir algo Mil dólares Apenas Mil dólares Mil euros mensuales Por el trabajo Y debería que haber ganado más O sea Que tú Lo que tú has hecho Para que no ganes más Se lo vas a devolver En el nombre de Jesús Todo Todas las finanzas De ella también Son restauradas Totalmente Porque si todo Fue redimido Cristo Se hizo pobre Estamos ricos Totalmente En todo En el nombre de Jesús Todo rápido 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 Que apenas comenzamos Vamos a hacer Muchas cosas En España En el nombre de Jesús Por lo tanto Limpia esta hija de Dios Limpia Sana Totalmente Apatía Estupor Todo Que sale Esta mujer En el nombre de Jesús Ok Ya acabaste Lo sustenta Del teatrón De jugadores Que hice La verdad Bien Recuerda Tu nombre Como tu nombre De principado Sibeles 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 Ok Sibeles 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 Ya saca Todo Lo que has colocado Alrededor De los pastores Para que no crean Este ministerio Ahí Y demás Los líderes Ok Bien Sibeles Entiendo que Tu es un principado Pero hay más principados En España España es muy grande Estamos de acuerdo Bien Como son hermanos Tu y son hermanos Tu son colegas Tu y tu de Conocerlos Ahí Tu lo conoces A ellos Correcto Se conocen Ustedes se conocen Correcto Ok Entonces Sé que ellos Me van a escuchar Me van a escuchar Ellos ahora Me están escuchando La orden Es para también ellos En el nombre De Jesucristo Van a quitarles Todos los demonios Que han colocado En toda España Para que este ministerio No entre Van a quitar Todos los demonios Que han colocado A los pastores A los cristianos En si A los líderes Alrededor de ellos Todos los obstáculos Que han colocado Para que este ministerio No entre ahí Se lo van a quitar Todo en el nombre De Jesús Está claro Principados Gobernadores Es una orden En el nombre De Jesucristo Está claro Está claro Está claro Me están escuchando Están ejecutando La orden A todos Ok En el nombre De Jesús Todo España Llegó El aviamiento A España Escuchen Lo que estoy haciendo Aquí yo Guiado Por el Espíritu Santo De Dios Porque Son cosas Ahí que Uno No se imagina Hacer Como es un Principado Que está Ahí Hemos Hemos dado Hemos dado cuenta De que hay Hay varios Muchos principados Muchos principados En una región Por ejemplo En España España es un país Grandísimo Hay muchos principados Entonces Pero ellos Entre sí Se conocen Son colegas Son hermanos Son colegas Entonces Que le di la orden Ahí Que también Todos los principados Ejecuten La orden Que le di yo Ahora Esto es muy importante Hemos entendido Que en el ámbito Espiritual Espiritual Los otros principados No que estén Ahí En este momento Presente Ahí Sino que Ellos están En sus regiones No sé Pero Si hemos entendido Que ellos Espiritualmente Si Se escuchan O sea Si se conectan No sé Cómo hacemos Más Cómo harán No sé Bueno Yo creo que hasta acá Imagínense Si nosotros aquí Estás por celular O ahora mismo aquí Usted me puede ver Y escuchar En otra parte Del mundo entero Entonces Entonces Imagínense Imagínense En fuerza espiritual Tremendo espiritual Entonces En espiritual Lo principal De otro principal Le di la orden A este Y que los otros También escucharan Y los otros También escucharon Estaban escuchando Enseguida Tremendo Revelación Revelación De parte de Dios Entonces Le di la orden A todos De rapidez Hicieron lo mismo Que sacara Todos los demonios De la gente Para que este ministerio Entre a Cristo Libera Este ministerio Cristo libera Entre a la iglesia Escuchen Todas las órdenes Que le di yo Ahí Este grandioso Te alabo Mi Cristo Jesús Te alabo Mi rey Son cosas Señor Que hasta yo Que uso Bendido Señor La cosa Que tú Vas a ser rey Wow Mi rey Son cosas Que Si nosotros Hemos sorprendido Mi Dios Ahora la gente Que no sabe De liberación Rey Para ellos También es Muy difícil Señor Entender esto El mundo espiritual Esta área Esta área Esta área tan Alta Señor Misterio Jesús Un misterio Rey Gracias por revelarnos Nosotros Este ministerio Para tu iglesia Porque lo que están Esconectados Son Tu iglesia Son mis hermanos Rey Gracias Jesús Es tu gracia Rey Es tu gracia Es tu gracia Rey Sigan escuchando aquí Por favor Sigan escuchando Este ministerio Va a entrar En España En el nombre de Jesús Totalmente A todas las iglesias Ahí Todos los cristianos De ahí En el nombre de Jesús Y esta orden Para todo principado Y todo gobernador Ahí de las tinieblas Del área de España En el nombre de Jesús ¿En qué hora Entra esta mujer A esta tierra? ¿Qué dijiste? Ok ¿Están ejecutando Esa orden ya? ¿La ejecutaron ya? Bien Esta orden continúa No que lo quitan Y luego Otros los pobres No No En el nombre de Jesús Estos son hijos de Dios Escúchame Todos ustedes principados Que todos me escuchan Ahí Escúchame bien Ustedes han engañado Mucho a la humanidad Ustedes no han dejado Que el ser humano Por su libre albedrío Decidan aceptar A Jesucristo O si Aceptarlo O no aceptarlo Ustedes han influenciado En eso Ustedes no han dejado Que el cristiano O el ser humano Que el incrédulo Decida por sus propios medios De hecho Ese es el trabajo De ustedes ¿Correcto? No les conviene ¿Correcto? Porque Conocen a Cristo Conocen a Luis Son salvos Y si otros no quieren eso ¿Correcto? Bien Bien La orden La orden es para todos Ustedes Ustedes van a jugar Ahora Ustedes Ustedes han jugado De una forma Totalmente Sin ética Incorrecta No han dejado Que el ser humano Decida Por su propio libre albedrío Aceptarlo O no aceptarlo A Jesucristo De estos momentos En el nombre de Jesús Ustedes van a Van a quitarle Todo ese Demono que han colocado Para llegar al entendimiento A los incrédulos Le van a quitar Esos demonios A esas personas Ahí en España En el nombre de Jesucristo A todos los incrédulos Ahí de España En el nombre de Jesús Ellos van a únicamente Ellos van a aceptarlo Ustedes van a dejarlo Para que ellos Por su libre albedrío Decidan aceptar A Jesucristo Por su propia cuenta No sin una influencia ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? En el nombre de Jesús De inmediato Ahora se cumple enseguida De ahora De inmediato En el nombre de Jesús Ustedes han aguantado Que el incrédulo Cerca a Cristo Y eso Está influenciado mucho ahí Eso es incorrecto El ser humano Fue hecho para Que tenga el libre albedrío Para que decida Por su propia cuenta Toda su propia decisión ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? A ejecutar esa orden De inmediato En el nombre de Jesús Incluido en esta región Esta mujer vive Y en todas regiones de España Esta orden es para Todos los principados Gobernadores De ahí del área de España En el nombre de Jesucristo ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Que se vaya Esto que Esto que expliqué aquí Que le ordena al demonio Es una verdad Bueno ya usted Me ha escuchado aquí Aquí tenemos todos los días Oraciones Cadenas Oraciones mundiales De oración mundial A partir de las seis de la tarde Acá decía Oración de Washington Y toda noche Tenemos oraciones Es una verdad Es que Dice la palabra de Dios Que El príncipe de este mundo O sea Ha cegado el entendimiento De los incrédulos Para que no lleguen A conocer la luz Que no conozcan a Cristo Entonces Por eso es difícil Usted hablarle A un Un crédulo De Cristo Y que le entienda Porque tiene Cegado el entendimiento Entonces es importante Pues En el poder de Jesús Que nos le digo a nosotros Quitarle ese De taparle ese Entonces a este demonio Le ordené Que en el nombre de Jesús Mi hermano Yo actúo aquí por fe Mi hermano Que se los quite Le quite el demonio De incredulidad De miedo De confusión De mentira De engaño Que se los quite En el nombre de Jesucristo Hermano Porque la única forma Entonces Si ellos lo colocaron Bueno que lo quite Esa orden se le dio Y gloria a Dios Que a través de Cristo Esto lo podemos hacerlo Porque ellos fueron derrotados Y están vencidos Pero como el cristiano No ha tomado el rol Que le corresponde Como vencedor En actuar Ellos siguen Sigan atacando A los cristianos Haciendo sus cosas Ahí como si nada No, 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 no Ahora nosotros Tenemos que hacerlo Si Jesús nos dijo En mi nombre Están fuera de monos Van a ensayar Los enfermos Están fuera de monos Ellos ganan Todo ese rollo Ahí Todo ese rollo Y eran derrotados Pero tienen que hacerlo Pero tienen que hacerlo Si no lo hacen Ellos siguen ahí Por eso es que Cristo montó Este ministerio Para abrirnos El entendimiento Y para usarlo Usted Hermano En guerra Actuar Como que un cristiano Va a estar Todo enfermo Todo debilucho Un cansancio Con dolores Si somos humanos El cuerpo humano Se va Somos humanos Y el cuerpo Se va Va a dañar Pero la mayoría Son demonios Que están ahí Que hay que expulsarlos Sencillo Hay que expulsarlos Diabetes Hay un demonio de diabetes Ahí Dolor Un demonio de cáncer Hay un demonio de cáncer Ahí Ok Sencillo Sigamos aquí por favor Tremendo Tremendo De inmediato En el nombre de Jesús Rápido Y también Al mismo tiempo Ustedes van arreglándole Todos los Televisión Todos los Celulares Todos los computadores Que están dañados A los cristianos Que quieren hacer El curso Cristo Libera Pero ustedes Le han influenciado Y han dañado Los celulares Está claro eso Lo arreglan todo En el nombre de Jesús Y si ustedes Han mandado Gente para atracarla Para robarle el celular Para que no siga Viendo los cursos Les entreguen Liberación Les devuelven Eso En el nombre de Jesús ¿Está claro? En el nombre de Jesús Esto es una hija de Dios Esto no va a impedir Que este ministerio Entre ahí En España O en el mundo entero En absoluto Que Cristo En Cristo Somos más que vencedores Estos fueron derrotados Totalmente En la cruz del Calvario Totalmente Por la sangre Presosa de Jesucristo Es suficiente Totalmente 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 Rápido En el nombre de Jesús Todos son pegados Como imán Y son enviados Para adentro El abismo Inmediatamente En el nombre de Jesús Rápido Nos estamos Para perder el tiempo Aquí Y en el nombre de Jesús Toda la brujería Que le han hecho También al cuerpo De Cristo Ahí en España Todos los conjuros Que hayan hecho Ahí Todas En el nombre de Jesús Son destruidas Anuladas En el nombre de Jesús Todos los pactos Son destruidos Por el pacto De sangre De Jesucristo En la cruz del Calvario Todos los brujos De ahí De esa región Satanistas Satanistas En el nombre de Jesucristo Se le prohíbe Atacar a los hijos De Dios En el nombre de Jesús Cada vez que quieran Atacar a un hijo De Dios Se convierten A Jesucristo En el nombre de Jesús Para que sean salvos ¿Ya acabaste? Bien Escúchame bien Lo que vas a hacer ahora Sé que ustedes Están usando mucho A los agentes De ustedes Que son Satanás Que son Que son los brujos Satanistas ¿Correcto? Ahí en España ¿Correcto? Muchos Ustedes tienen muchos Ahí ¿Correcto? Regiones Mira lo que van a hacer Ustedes ahí Esos Satanistas Brujos También son Seros humanos Ustedes los usan Por ellos también Cristo pagó A preso de sangre Por ellos La salvación Es para todos ellos También Tienen la oportunidad De ser salvos ellos ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú conoces bien La palabra de Dios? Escúchame bien Ustedes van a dar orden A todos A todos Sus brujos Y a los demonios Que están Con sus brujos Que paren Toda actividad Demoníaca De ataque Contra esta mujer En el nombre De Jesús Y Contra todos Los cristianos De ahí En el nombre De Jesús ¿Está claro eso? Principalmente a los que están en liberación Cristo libera ¿Está claro eso? Esa orden se cumple de inmediato En el nombre de Jesús Contó a todos los brujos satanistas de esa región Da la orden en el nombre de Jesús Aunque está escuchando En toda España En el nombre de Jesús ¿Está claro? Wow, ¿está claro? Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesucristo ¿Está claro? Rápido Cada vez que un satanista Satanista brujo va a atacar A un hijo de Dios Todo cristiano Ellos Temor, terror Inmediatamente en el nombre de Jesús No pueden atacarlo Y menos a esta mujer Ok, menos alto rango No, menos alto rango Principado que estás ahí Recuerda tu nombre Tu nombre es raro ¿Cómo que es tu nombre? Sibeles Sibeles Ok, Sibeles Bien, Sibeles ¿Está todo bien ya? Todo lo que se te dio orden Todo se acabó ya Todo se hizo Bien, tú haces una pregunta acá A Sibeles En el nombre de Jesucristo ¿Cómo están ustedes atacando Al Ministerio de Cristo Rivera? ¿Cómo están ustedes aguantándolos? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Explícate Poniendo incredulidad ¿Cómo? Poniendo incredulidad y confusión Incredulidad y confusión Ok Sácalos En el nombre de Jesús De todo España A todos los principales gobernadores A trabajar de una En el nombre de Jesús Rápido En el nombre de Jesús Con tu nombre de Jesús Con tu nombre reino Esta liberación Duró Duró como una hora Pero fue interesante Fue interesante Ya faltan Faltan 14 minutos más Para que se acabe Esta liberación Que está aquí Que puse aquí yo No sé si quieren Que yo la termine de colocar O entramos a orar Enseguida por ustedes Ustedes ¿Qué hago aquí? Dios la bendiga Hermana Sandra Cristo puro Dios la bendiga Hermana Dios la bendiga Bendiciones Y también bendiciones Hermana del Valle El amor de Dios la bendiga Le repito No es rabia No es rabia Sino que hay cosas que Llevo muchos cristianos También muchos cristianos Enviando en los whatsapp Cadenas Puras cadenas ¿Sabes lo que es cadenas? O sea Alguien inventa cosas ahí Escribe cosas ahí Y reparten Y reparten esa publicidad Por tu mundo Cadena Reparta total Y En vez de repartir esto Esto lo que es repartir Esto lo que es repartir Abro los ojos Que lo demonio está dándole vuelta Tanto el cristiano Atacándolo Bien Entonces la idea es La idea es que la gente Abro los ojos La iglesia actúe Actúe Y que vuelva A las sendas antiguas Como en el libro de hechos Que había aviamiento Echando demonios Echando enfermos Ok Todo eso El pobre Dios Y Para eso Cristo montó este ministerio Montó la escuela de liberación Que está activo Usted puede empezar a estudiar desde ya Desde ya Vaya a crítolibera.org Y ahí están las clases Inscríbase Estudie enseguida Y también están los libros Total No hay excusas No hay excusas Ya está bueno Tanto garrote Ya está bueno De tanto garrote No señor Levante así Y eche fuera Que el nombre de Jesús Todos esos demonios ahí Los arranque Los arraigo Los envío para adentro El abismo Fuera que el nombre de Jesucristo Sigamos Sigamos Ahí la hermana La hermana Gloria Quiere ver el resto De la liberación Vamos Ver el resto Ustedes son los que mandan El cliente Siempre Siempre Tiene La razón Ok tranquila Nosotros no son clientes Pero Ustedes saben Este sangre Digo Ok Amén Dios manda De que manda Hermana Ella se encargan Otros Ya tú Tiene influencia Ya Ok Ok Pero son amigos Ustedes Correcto Colega No Otro Principado No Ok Bien Objetivo Elis Estamos Que El Toqueo Libre Correcto Ok Bien Ante este Tiene algo Que decir A la gente Estoy grabando Sobre todo Aquella gente Que no cree En Cristo Libera Porque aquí Viva algunos Que están dudando Que dudan Que tienes tú Que decir A la gente De este ministerio Cuanto En paz Con Cristo Un segundo Ahí Con el rey Que tienes que decirle Que sin fe No van a poder Vencer Que sin fe No pueden Vencer Explícatelo Explíqueles Ahí Explíqueles La fe De quien Les llamo La fe Puesta En quien Les llamo Es la que Tiene poder Si no Van a seguir En el pecado Si no Ahora La fe Va a ser Muerta Ya Y con relación A este ministerio Es Cristo Libera Bien Tú Tú sabes Bien Este ministerio Correcto Lo conoces bien ¿Qué sabes Tú De este ministerio ¿Qué sabes Tú De este ministerio Dios Son muchos Los que Cada día Llegan Pero Nosotros Entramos También Explícate Más alto Son muchos Los que Entran No hay Nada Que hacer Le hice La pregunta A él Al demonio Ese Que diga Algo De Cristo Libera Usted Dijo Que son Muchos Los que Entran A este Ministerio O sea Que están Estudiando Y cada vez Cada vez Más Se le Abre Los Ojos Ven De esto Pero también Dijo Que también Ellos También Entran Ellos También Están Atacando Mi hermano Por eso Que una De las Clases Primeras Que damos Nosotros Cuando usted Empieza La clase De Liberación Es Es El libro No El libro No O las Horas El tema Cómo Destruir Los Contraataques Ya Porque Es necesario Usted Empieza A estudiar El ministerio O digamos Usted Encuentra Un video De esto Usted 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 Le van De una A usted Le van A atacar Usted Tiene que Defenderse De rapidez O de no Usted Tira la toalla Como en el Boceo Se habla O sea Desiste Entonces Usted Enseguido Tiene que Cómo Destruir Los Contraataques Demoníacos De una Y también Este Tengo un libro Para eso No Y también Oraciones Poderosas De guerra Espiritual Estos son B-selleros De estos Libros Ya Tengan Todos Pero de rapidez Ármense De rapidez Con estos Dos Porque Porque Ellos Van a atacar Y Usted Tiene que Saber Eso Que lo Van a atacar Y Cómo Defenderse Aquí lo Explicamos Todo esto Ya Van a atacarlo A usted En persona O van a usar Personas El esposo O la esposa O un hijo O una hija Su empleador O su O en iglesia Van a usarlo Para que Para usted Atacarlo Si Entonces Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Ser Consciente Que Todo lo Que está Suciéndote Mal Es Obras Del enemigo Consciente De eso Ok Y Tiene usted Aparte Ser Consciente De una Neutralizar Todo eso Todo eso Va a usarlo Mucho Los brujos Porque El brujo Se da cuenta Que usted Es cristiano De hecho Es cristiano Los brujos Están atacando Y si Están En liberación Se da cuenta Que usted Está ahí Porque Usted Se levanta En guerra Espiritual Aprende Usted Destruye Brujería Todos los Días Limpia Todos los Aires Papá En el Nombre De Jesús Del Barrio Y Ya Y Los brujos Que Hacen Brujería Lógicamente Ven que Tienen Dificultad Para hacer La brujería Ellos Y ellos Se dan cuenta Lo mismo Le van a decir No es que Furanetal Pedro Y Pedrito Está en Cristo Libera Cristiano Está En Cristo Libera Y Es el que Está rompiendo Dañando Todos Conjuros Que está Haciendo Entonces Que hace Ese brujo Pues Atacarlo Usted Usted Tiene que Saber Cómo Defenderse Así Sencillo Es Así Sencillo Es Entonces Por eso Bueno Usted La capacitación El Entrenamiento De rapidez Pam 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 Y Lo Un consejo No se Dure Mucho Tiempo Cuando Usted Se Incribe En La Escuela Liberación Que Tiene Cuatro Meses Si Compra Todos 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 Días Varias Clases Si Lo Puede Terminar Toda Una Semana Terminela De Una Para que Usted Saga Rebustecido Enseguida Porque Va a haber Ataques Pero usted Sabe Todas Esas armas Enseguida Pam 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 No se Ponga Usted Una Clase Hoy Una Clase La Próxima Semana O Entre Dos Tres Días Y Va No Esto Es Urgente Prioritario Más Que La Comida Mi Hermano Prioritario Que Usted Pida Si Están Trabajando Pida 15 Días Vacaciones Adelante Las Vacaciones O Lo Que Sea O Hágase El Enfermo No Hágase Algo Para que Usted Se Dedique Pam 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 A Estudiar Todos Los Días Y En El Día Entero Un Libro O La Conferencia Primera Clase Acabó La Clase Y Ya Como Compró El Libro Ya Porque Casi En La Clase Está El Libro Y Sigue La Próxima Clase Y Apuntando O Va Leyendo Aquí Pam 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 Oraciones Y Ustedes Que Estudian Con A Liberación Cris Libera Mi Hermano Es Urgente Que Estudie Y Estudie Rápido Aprenda Rápido Y Ponga En Práctica Todo Eso Porque El Enemigo Va A Atacar Y Aparte De Eso Es Porque Usted Tiene Que Ayudar A Los Otros Que No Conocen De Lo Que Sabe Usted De Liberación No Sabe No Sabe Puede Ser La Mayor Porque En Institutos Bíblicos No Enseñan Esto Así Como Esto No Lo Enseña Por Eso Se Vio Obligado Digo Yo Aquí En Paréntesis Guardando La Proporción Se Vio Obligado El Señor A Montar Una Escuela Una Escuela Solo De Guerra Espiritual Una Escuela Y Un Ministerio De Solo Guerra Espiritual De Aquí Se Habla Todo De Guerra Espiritual Amarrando Todo Mundo Liberación Entrenando Todo Mundo Liberación Para Poder Existir Para Poder Aguantar Para Poder Extender El Reino Los Cielos Urgente Así Que Mi Consejo Es Estudiar Estudie De Una Pan 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 Que Tiene Flojera Estudio Un Libro Un Curso Una Clase Y De La Pereza No De Una Es Un Demonio De Pereza Que Seguro De Entró Despiértese Porque Le va Entrar El Demonio De Pereza De Cansancio De Sueño De Pesadez Son Los Demonios Comunes Que Entran Incluso Demonios De Miedo Le Van Entrar No Ya No Porque Desde que Yo Compré Los Libros Me Pasa Esto Me Pasa Esto Me Pasa No 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 Yo No Yo No Yo Dejo Dejo La Cosa Quieta Yo Satanás No Quiero Nada No Si Usted Es Cristiano Crea O No Crea Quiera O Quiera A Usted Lo Están Atacando Y A Usted Lo Quieren Robar Matar Y Destruir Que Es Lo Pero Rápido No Se Ponga Usted A Parar Que Tiene Un Mes Para Ver Las Cuatro Clases Pero Usted Se va A durar El Mes No No Que Tiene Que Esperar Que El Pago Hermano Empeñe Si Nosotros Cuando En el Mundo No Empeñamos Cosas Para Hacer Cosas Malas Empeñe Pida Prestado Sin Caso No Estoy Exagerando Pero Lo Quiero decir Haga Lo Que Sea Compre No Que No Tiene Dinero Para Hacer Otro Curso Hermano Comprese Un Poco De Limón Limón Agua Azúcar Y Haga Jugo Limón Guarapo Jugo Limón Y Venda Jugo Limón Mi Hermano Venda Jugo Limón Lo Que Sea Lo Que Sea Usted Compre Una Harina Compre No Si No Tiene Plata Compramos Harina Compre Usted Maíz Con Molino No Tiene Molino El Vecino Tiene Molino Vecino Vecino Perte Un Molino Por Ahí Que Va A Moler Aquí Un Maíz Claro Vecino Aquí Está Listo Te Y Usted Saben Que Es Así Lo Sabe Mucho Usted Usted Sabe Cómo Fue Que Yo Me Pague La Carrera De La Universidad Cuando Yo Estudié Yo Fui Estudié Como Yo Pague Mi Carrera Universidad Incluso Pague Mi Bachillerato Incluso Mi Primaria Porque Éramos Tan Pobres Pobres Yo Viví En Una Casa De Tabla Muchos Años Casa Tabla Nada Llevado En un cuarto En un cuarto De tabla Teníamos Todo Teníamos La cocina Ahí estaba La cocina Todo Todo Dormíamos Y no éramos Uno solo Éramos cuatro Como más cinco Hermano Bien llevado Bien llevado Pero hermano Pero siempre Que ser Entonces Cómo Yo Me Cómo Yo Me Hice Todo Para poder Estudiar Hermano Yo vendía Confit Vendía Bolita Dulce En lo que Escuela Yo vendía De todo Cocada Mamá Hacía Cocada Hermano Todo Para poder Sostenernos Y pagar Los estudios Igual Hay que ser Recursivos Mi hermano Eso es mentira El diablo Claro que sí No que es costoso Que costó cinco ocho cuartos Eso no es Hay que buscar La forma De hacerlo Tienes que ser Rápido Despertar Mi hermano Despertar Palabra y gloria De Jesucristo Sigamos aquí Sigamos aquí Porque Este es parte De mi vida Aunque todos ustedes Aquí yo soy Como dice Pablo Carta Blanca Abierta Todo el mundo De esa historia De donde me sacó Contra un curso Para mí eso Orgullo Orgullo De donde Dios me sacó Y lo que Dios me puso a mí Ahora Acá Para la obra y gloria de él Así que hermano Dele duro Sea recursivo Hágalo Aquela de conocimiento Pague el precio Por el conocimiento Porque si no quiere Conocimiento Hay que Esforzarse Si no quiere Conocimiento Hay que Esforzarse Hay que Sacrificio O no Pregunta A mi Señor Jesucristo Él quería Vino a darnos A la salvación Y pagó un sacrificio Tremendo En la cruz del Calvario Que fue fácil No fue fácil No Tanto que tres veces Le regó al padre Señor Señor pasa de mí Esta copa Porque era tremendo ¿Por qué? Porque a mayor A mayor Visión A mayor Objetivo A mayor propósito A mayor Logro Que usted quiera tener Mayor Es el sacrificio Mayor Es el dolor Mayor Son las pruebas Mayor Eso es Eso es De ahí Desafortunadamente La gente quiere conseguir Algún logo Grande Con menos sacrificio Posible No quiere sufrir No quiere nada Nada quiere vivir No, no, no Tiene que esforzarse Si usted quiere estudiar Guerra espiritual Fuertemente Tiene que esforzarse Porque vale la pena Y se esfuerce Bueno Mi hermano Sigamos aquí Lo estoy usted Exhortando Exhortando Reciban Esto es parte de Dios Sigamos Esta libertad Esta Esta Liberación Como así Ustedes saben Que tienen ¿Cómo? Son muchos unidos No dejan Que uno trabaje Ustedes saben Que este ministerio Va a entrar Fuertemente En el mundo entero Y también En España ¿Saben eso, no? Ya lo sabía Por eso tú estás ahí ¿Correcto? ¿Haciendo qué? Parando Frenando Ya Parando Frenando ¿Ok? Pero es imposible Lo que empieza Cristo Nadie lo puede aguantar Tú sabes bien ¿Ok? Bien Y ahora Entramos como fuerza Porque ya Todos los principales Gobernadores Ahí Dieron No han quitado Todos los obstáculos De este ministerio Que el cuerpo Colocado Ahí Todos los obstáculos Todos los obstáculos Esta plaza Esta plaza Se cumple De ahora en adelante No solo que usted quita Los obstáculos Ahora Y listo Al día siguiente Otra vez lo colocan No Lo quitan Todo para siempre En el nombre de Jesús Este ministerio Va a continuar En todo España Y en el mundo entero En el nombre de Jesucristo Estamos a los finales Tiempo Cristo está levantado En su iglesia La está Empoderando A su iglesia Ok Tiveles Porque tiene Gran llamado Si no la habríamos Destruido Así es Esto es una guerrera Una guerrera Y las puertas De esta mujer Son abiertas En el nombre de Jesús Totalmente ahí Todas las puertas abiertas Contactos En esa puerta Puertas abiertas Contactos Me trata de esta mujer En todas áreas En el nombre de Jesús Ok Tiveles Este El tiempo utiliza esta mujer Entiendo El contexto No No Tu Un lugar Para este Para el abismo Entiendo Que no te puede ir Para el abismo Ok Porque Esta mujer Para siempre El nombre de Jesús Está claro eso De este momento Que hay inoperante Atacar esta mujer Contro Reino Que están ahí Que hay Inoperantes Atacar Cristo Libera En el nombre De Jesús Totalmente Todos Que hay inoperante No pueden atacar Más esta hija de Dios Ni al ministerio Que se puede ver Ahí en España En el nombre de Jesús A todos Que están ahí En el nombre De Jesús Cristo Todos Todos Y si hay De buenos Relevos Hay que van A relevar A ustedes De hecho Ustedes a veces Lo relevan Ustedes sacan Un principado Y colocan Otro principado Ahí Otro Lo suben Ascenden Ese sucesor También En la orden Para ellos En el nombre De Jesús Cada Principado Que tenga Su relevo Otro Sucesor Que lo vaya Que vaya A estar En el lugar De tuyos Tribeles También La orden Para ellos En el nombre De Jesús Para todos Principados De esas regiones Todos Actuales Y siguientes Sucesores En el nombre De Jesucristo La orden Completa Todos Los obstáculos De Cristo Lo quitan Todos Los demonios Que han colocado Los demonios Incredulidad A la gente Que no creen En Cristo Lo quitan Todos Solo vuelven A esta mujer A Cristo Libera En el nombre De Jesús ¿Está claro eso? Esta hora Se cumple En el nombre De Jesús Ok Tribeles Fuera Estamos Para siempre Estamos Libre En el nombre De Jesús Libre Y sana En el nombre De Jesús Fuera Y para siempre Todo se Acabo Ya En el nombre De Jesús Todo se Acabó En tu nombre Jesucristo Señor Estamos Que al Libre Rey Y arrancó El Llegramiento En España Señor Líder Levantó Más Líderes Ahí De Cristianos Líder En Cristo Libera Liberando A gente Rey Conferencias Todo Llegramiento En España Rey También En el mundo Entero Señor Para todo Un rey Gloria Jesús Para Todo Rey Gloria Señor Santo Espíritu Llena Esta mujer Ahora llena Totalmente Esta mujer Totalmente Esta mujer Señor Señor Mi rey Estaba Usa Grandemente Ahora Ahora Usará Mucho Más Fuerza Rey Con poder Para Toda Y Gloria Jesucristo Libre Todo se Acabo Ya En nombre De Jesús Todo se Acabo Libre Libre Hermana Libre Nombre Eso Es Libre Todos Acabos Gracias Jesús Gracias Rey Gracias Jesús Todo se Acabo Libre Todo se Acabo Hermana ¿Qué? Gloria Jesucristo Gracias Pastor Todo se Acabo Libre Fuera Estuport Todo se Acabo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Hermana Cuéntenos Hermana Como estamos Que en vivo Cuéntenos Digo Cuenta Porque No Sé Que está Pasado Señor Liberado Que Estaba Pasando Cuenta La Gente Por Por Pues Lo que yo Sentía Era como Bueno Al principio Era como Si Me estaban Sacando Unas Cuerdas De las Manos Como Si Estaban Soltando Rompiendo Y Mencionaban Tijeras Si Trae Las Tijeras Hay que Cortar Las Manos Las Las Cadenas Y Yo Sentía Como Mis Manos Se Desencadenaban De mi Espalda También Era como Si Tenía Cadenas Cruzadas Por Todos Lados Y Luego Mi Cabeza Empezó Como A Sentir Como Ruidos En Mis Oídos Como A Destaparse Y Empezaron Unas Reacciones En Mi Cabeza Había Momentos Que Me Quedaba La Mente Como En Blanco Como Desactivada Que No Recuerdo Otras Cosas Si Que Las Recuerdo Pero Cuando Ya Usted Dio La Orden Final Era Cuando Sentía Mis Oídos Como Que Estaban Saliendo Algo Como Me Salía Como Unas Digamos Como Si Fuese Así Calores Por Los Oídos Y Estaban Destapolando Mis Oídos Y Sentía Muchos Ruidos En Mi Glorias Libre Glorias Escrito De Su Amén Ya Las cosas Van a Cambiar Van a Ser Mucho Mejor Ahora Adelante En Su Vida En Su Área Espiritual Incluso Financiera Física Material Y También Ministerial Ahí Había Colocado Muchos Demonios Ahí Para Que La Gente Que Me Sabe Con El Curso Con Usted Liberación Se Fuera De Miedo A Gente Y Pero Todo Está Bien Ya Todo Está Bien Ya Bueno Vale Para Dios Ahí Muchísimas Gracias Pastor Y Bueno Vamos A Continuar Porque Este Sábado Tengo Para Empezar Unas Clases Pero Unas Clases Para Dar En Una Iglesia O Hermanos Como Estuvieron Ya La Hermana Fue Libre Gloria A Jesucristo Tremendo Hubo Muchas Enseñanzas Ahí Y Yo Sé Que El Laveamiento En España Y En el Mundo Entero Se Va A Dar La Iglesia Porque Este Ministerio Cada Vez Más Y Más Avanzando Avanzando Como Gran Mostaza Así Jesús Lo Dijo El Reino De Dios Es Como Gran Mostaza Es La Más Pequeña De Toda Semilla Y Va Creciendo Este Ministerio Va Ser Cada Vez Más Extendiendo Y Y Esto No Para Nadie Es Más Ahora Mimo Estamos Traduciendo Todos Los Libros Al Idioma Inglés Y Aspiramos 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 En estos dos meses Antes que se acabe el año Tenerlos todos ya Disponible Porque desde el inglés Vamos a pasar a los otros idiomas Vamos a pasar a los otros idiomas El idioma siguiente va a ser el después del inglés va a ser el coreano Un idioma colocado en el corazón De que Este ministerio Este también en Corea Corea del Sur Como saben ustedes en Corea Hay millones de cristianos Casi todo ese país es cristiano Y Seguro no saben No saben de De esto De la guerra espiritual Como Como está este ministerio Es por eso que vamos También a permitir Vamos también a Darlo también En ese idioma Coreano Es como un grano de mostaza Así se tiene el reino de los cielos Es que este ministerio Llega A una iglesia A una región Y la cosa cambia Cambia Eh Hay que tener una prueba Grande De lo que Dios está haciendo En Venezuela A través de este ministerio Cristo Tremendo Créame que en Venezuela Hay cantidad Hay muchas escuelas De guerra espiritual Ahora De Cristo libera Hay mucha gente Haciendo ya liberación Hay muchos pastores Tremendo 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 Lo que Dios está haciendo En Venezuela Y muchas de las cosas Que Que iban a pasar Mal A Venezuela No Se han aguantado Porque Dios se levantó Este ministerio En guerra espiritual Y está manejando Allá Mucha guerra espiritual Contra Los hechiceros Contra los brujos Contra los principados Gobernadores De esa región Y de otros Principados Que han ido De otros países A ayudar A los principados De Venezuela Pero todo eso Se está desbaratando Todos los planes Se están desbaratando En Venezuela Así que Gloria a Dios Así que en Venezuela Hay tremendo Ayudamiento Tremendo En Venezuela Y cada vez más Más y más Y así esperamos Que lleguemos A todos los países Que empiece el Ayudamiento Colombia Yo estoy en Colombia Hay muchos pastores Ya conocido por mí Que están haciendo Liberación Y están Aman el ministerio Pero están Haciendo de una forma Como oculta Porque la denominación Desafortunadamente La denominación En que están Son demasiado Celosos Celosos Y nos dejan Si encuentran Que está haciendo Liberación Así Lo pueden Hasta sancionar Y ese es Un problema Que hay Pero Cuando Esto va creciendo Cuando llega El momento dado Yo sé que Estos pastores Tanto en Colombia Está pasando Se problema Pero también En otros países Pero va a llegar El momento dado En que Todos los más pastores Todo el mundo entero Va a saber La necesidad Y la urgencia De tener este ministerio Entonces yo sé Que ellos Ellos van a sacar Van a hacerlo Ya de una forma Pública El ministerio De conferencia Y todo Así que hermanos Hay La costa Hay optimismo Tremendo Vamos para adelante Vamos para adelante Esto no lo aguanta nadie Para la honra y gloria De Jesucristo Y yo les pido A todos ustedes Mi hermano Que Que por favor En sus oraciones Ténganme también A mí En oración A mí En mi familia Todo lo que tengo Aquí yo Y todo también El ministerio Cristo libera Desde el consejo El consejo Que hagan Desde el ministerio Y también A los coordinadores Y a los estudiantes A los profesores Conóquen Todos nosotros Colóquenos siempre En sus oraciones Siempre Por favor Oren 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 Necesitamos el respaldo De cada uno De ustedes Mi hermano Bien Mi hermano Déjenme orar Ahora por ustedes Déjenme orar Por ustedes Quiero Usted Bendecirlos Y recuerden Que Los En la tarde Todos los Todos los días Todos los días A partir de la cena Ahora en adelante Estamos También En oración Por todos ustedes Así que a mí Los espero Los espero ahí Para que se han liberado Todos ustedes Ok Para honrar y gloria De jesucristo Bien Déjenme orar Por usted En este momento Cierra los ojos Señor jesucristo Mi dios Gracias rey Por darnos Esta revelación Gracias En este ministerio Señor Necesitamos más Refuerzo Recibo Mío Ya más ángeles Señor ángeles Quique Guerrero Con las espadas Desenvainadas Rey Aquí Limpiando Luchando Rey Y también Todas nuestras Posesiones Familiares Hijos Todo mi rey Todo mi rey Hermanos Cierren los ojos Hermanos Ustedes ahí Todos ustedes Por favor Me dirijo ahora En el nombre De jesucristo En el nombre De jesús A todo espíritu Demónico Que todas Puedan Dando vuelta En esa casa Y en ese lugar No están las personas Ahí Espíritu demoníacos De inmediato Y definitivamente En el nombre De jesús Les comando Les ordeno Que recojan Todos sus reinos De ahí Recojan Todas sus enfermedades Toda la ruina Recojan Toda esta familia Y se marchan De ahí Para dentro Del abismo En el nombre De jesús De inmediato Ya Ya De inmediato Todas las brujerías Ya fueron destruidas En el nombre De jesús Todos los conjuros Que hayan hecho ahí Vudú Lo que sea Son anuladas En el nombre De jesús Todos los pactos Son destruidos Por el pacto De sangre De jesucristo Todo altar Hecho Contra todo Lo que estamos aquí Si es caso Por ahí Son destruidos En el nombre De jesús Todo pecado Ya fue quitado Porque cristo Lo llevó En la cruz El calvario Todas maldiciones Fueron quitadas Porque cristo Se hizo maldición En la cruz Así que Espíritu demoníacos Usted no tiene Ningún derecho legal Ningún poder Ninguna autoridad Sobre lo que estamos acá No Así que En el nombre De jesús Se van de ahí De inmediato Fuera de ahí Para siempre Desocúpenlos En el nombre De jesús Fuera 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 Ni uno solo Se queda escondido Ahí Sé que Algunos Que no quieren irse Están amañados Ahí Pero escúchame bien Esto no depende Si quieren O no quieren Si están amañados O no amañados Esto depende De lo que diga La palabra de Dios Y usted la conoce Muy bien La palabra de Dios Dice Que estos Han sido Lavados Por la sangre De jesucristo Que estos Son Inocentes No son culpables Que Cristo Se hizo culpable Estos son inocentes Y ninguna Cadena Ninguna Esclavitud Ninguna cárcel Es para los inocentes Así que ustedes De inmediato Recojan Todo Y se vayan De ahí Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Se van a ruina También Escasez Miseria Enfermedad Muerte Dificultad Todos los demonios Toda la cosa Demoníaca Y de maldad Salen de ahí Para dentro Del abismo De inmediato En el nombre Poderoso De Jesucristo Fuera de su cabeza Fuera de su finanza También Fuera de sus ojos Fuera de su oído Fuera de su cerebro Fuera de su boca De sus dientes De sus muelas De la garganta De las canas De la calvicie De la espalda Dejan esa espalda Sin ningún demonio Ahí En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Fuera de su corazón Fuera de ataque Cardiac Ataque corazón Infarto Palpitación Miedo Angustia Sufrimiento Dolor espiritual Dolor físico Muerte Todo Fuera de Estas personas De inmediato En el nombre De Jesucristo Fuera de su corazón Fuera de su pecho De sus senos De su estómago Fuera de su estómago En el nombre de Jesús De sus partes íntimas Todo fuera de ahí Fuera de sus partes íntimas De la matriz Todo lo limpian En el nombre de Jesús Y todo el demonio Se va para dentro Del abismo De inmediato En el nombre de Jesucristo Fuera de sus piernas Fuera de sus rodillas De sus pies De las uñas De sus dedos De sus hombros De sus brazos Codos Manos Todos Salen de ahí Totalmente En el nombre De Jesucristo Los arranco En el nombre De Jesús Los arranco Los desarraigo Y los expulso Para dentro Del abismo Con todos Sus reinos En el nombre De Jesucristo Altos rangos Con sus reinos Los atos Los encadenos Los pego Como imán Conjunto Con todas Sus enfermedades Y demonios Hay Y los envío Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús De inmediato Fuera de ahí Fuera cansancio Fuera pesadez Fuera aturdimiento Fuera desánimo En el nombre De Jesucristo Fuera tormento Fuera cáncer Tumores Toda la enfermedad Sale de ahí En el nombre De Jesucristo Todo Fuera de ahí Fuera de Pablo Y Tarso Fuera de Jonás Fuera de Gloria Fuera de Sandra Fuera de Enorma Fuera de Tope Jiménez Fuera de Alfredo Serino Fuera de Madrena Miranda Fuera de Ana Camacho Fuera de Ana Rosa Ayala Fuera de Daniel Norberto Fuera de Marta Lucía Fuera de Jessica Páez Fuera de Alcira Leal Fuera de ahí En el nombre De Jesucristo Fuera de Noelia De Jesús Fuera de Belki Sauceda Fuera de María Quintero Fuera de ahí Fuera de Miguel Pérez Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera Alicia Garza Fuera de Pablo Daniel Fuera Lorenita Fuera Arecelio Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí No se queda En un demonio escondido Fuera de Daniel Cerda De Lucelena Fuera de Deuda Fuera de Deuda Fuera de Deuda Fuera de ahí Pobreza De Ingrid también En el nombre de Jesucristo Fuera de demonio De Reina León De Berber De Belén Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Todos Los reinos salen de ahí Cerro Valenzuela Fuera de ahí De Luzmari De Fabián Fuera de ahí De Edenia De todos los que están conectados ahí Fuera en el nombre de Jesucristo De Fede De Cabaldia Fuera de ahí Fuera de ahí De La Vesícula En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Son Libres Sanos En el nombre de Jesús Todos los que están conectados De Hugo De Angélica Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo De Pablo De Tarso De Jonás De Gloria De Aria Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús De Sandra En el nombre de Jesús De Jesús Moisés Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Permito que ningún demonio Se quede en esto Mi hermano Fuera de Abigail También En el nombre de Jesús De Mayira Fuera de Jonás De Jorge Fuera de Jorge Castro De Milagro Sánchez De Magalí Flores De María Elena Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo No se quede en ningún demonio En mis hermanos Fuera de Magalí De Marley Ruiz De Abigail De Gloria Fuera de ahí En el nombre de Jesús De todo lo que están conectados ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Estos son creados Libres y sanos En el nombre de Jesús Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Libres Libres Y sanos En el nombre poderoso De Jesucristo Hermano Abra los ojos Y diga Soy libre Diga Libre Soy libre Dile gracias a Jesucristo Porque ustedes Han sido libres Ahora Mis hermanos Gracias Jesús Nazaret Mi Dios Bendito Alabado El rey Recibe la honra Y gloria Señor Gracias por liberar Mis hermanos Señor Y sigue levantando Guerrero Mi Dios Y que se entrene en liberación Mi rey Que aquí eran los libros Que se entrene Mi rey Necesitamos capacitación Necesitamos capacitación Mi Dios Y hasta la capacitación Disponible Rey Solo falta disposición Señor Ayúdalo Señor Ayúdalo Mi rey Gracias Jesús Gracias Jesucristo Hermano Libre Gloria a Jesucristo Mi hermano Son libres Todos ustedes Porque Cristo Reina Y Cristo Libera Hermano Cristo Libera Gloria a Jesucristo Como Cristo nos manda Gracias Jesucristo Gracias 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 Se acabó el tormento Se acabó brujería Se acabó todo Todo se acabó Todo libre Porque Cristo libera Cristo libera Mi hermano Lo esperó mi hermano Vamos a Que Señor nos libertó Gloria a Cristo Jesús wow Cristo libera Cristo libera es el Espíritu del Señor amén amén